El Lancet Countdown en Europa es una colaboración internacional monitorizando los impactos del cambio climático en la salud y las medidas o falta de medidas tomadas por los países europeos para frenar los impactos negativos del cambio climático en la salud. El informe muestra que los impactos del cambio climático en la salud están empeorando, sobre todo en la mortalidad relacionada con temperaturas extremas y en la posibilidad de transmisión de enfermedades transmitidas por mosquitos, por ejemplo. Este año hemos enfocado en la desigualdad de los impactos del cambio climático, por ejemplo en mujeres, en personas mayores, en zonas socialmente más deprimidas o zonas urbanas y rurales. Y vemos que en España y en el sur de Europa hay más riesgo de los impactos relacionados con el calor extremo y con la transmisión de algunas enfermedades infecciosas.